¡Bienvenidos a Mejor de Noche! Con ustedes, el hombre al que en unos años veremos como Alferdi, en camisa, bermudas y bocasines, nuestro anfitrión, Leo Montero. Buenas noches, señores y señores, bienvenidos a la pantalla del 9, esto es Mejor de Noche, ¿cómo están ustedes? ¡Pasamos octavos! ¡Bien, por fin, señores, hubiese sido una catástrofe, menos mal! Bueno, menos mal, menos mal. Felicitaciones a los pibes, a los muchachos, muy bien, estamos en octavos, continuamos en el Mundial de Rusia, señores y señores. ¡Qué alegría! ¡Traeme la copa, Mechis! ¡Traeme la copa, Mechis! Estamos todos listos, vestidos por Soy Mal Ustedesco, como siempre, para arrancar esta jornada de alegría con la selección y con el Mundial. Y nada mejor que homenajearla, ¿sabés cómo, Soana Carolina? ¿Cómo? ¡Con la Bola Mundial! ¡Bienvenidos! La Bola Mundial está con nosotros, bienvenido a Bebe Sanzo. ¡Bien, buenas! Emocionado estás, ¿no? ¡Ay, no sabés! La pasé tan mal. La pasaste mal, pero después la pasaste bien. Pero bueno, no importa. Así es la vida del artista y del deporte. Señores, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Lo vamos a acompañar durante toda la noche. Esta es la pantalla del 9. Tenemos hoy la visita nuevamente del amigo Jorge, que nos va a ayudar a reemplazar a Rodolfo, que no pudo venir en la jornada de hoy, porque quedó frappé con los resultados del Mundial. Y no pudo venir. Así que, Jorge, gracias por acompañarnos nuevamente. Jorge estuvo la semana pasada, que es nuestro abastecedor de frutos secos. Sí, sí. ¿No, Jorge? Exactamente. Bien, perfecto. Gracias por acompañarnos hoy. Ya mañana no puede venir, porque va a venir otra persona, porque si no la gente dice, ¿qué onda, Jorge les da frutos secos y participa todo el tiempo? No. Jorge nos salvó hoy porque no podía venir luego. Si mañana no viene, que igual mande los frutos secos. Eso es, exacto. Eso no tiene ningún problema. Bueno, ¿quién soy, dónde estoy, dónde voy? ¿Negro el 10? Ariel. ¿Eh? ¿Negro el 10? El señor es Ariel. ¿Te acordás que lo conociste ayer? No, no, mirá la cara de extrañeza de ella. Se lo acaba de cruzar, mirá. Es como una persona del lunes al martes es como una... Pensé que me estaba cargando. Pero del lunes al martes es como una persona nueva. ¿No se acuerda que hablamos, que usted llegaba, que nos saludó, que llega a una fiesta y saluda a todas las personas, pero en realidad no saluda a nadie? Sí, yo pensé que llamaba a algún con L. ¿Cómo? ¿Cómo le dije que no? La última letra. ¿Cara de qué tiene él en vez de Ariel? Es el julio, pero... ¿Cómo le dijiste con L? ¿Qué le deseo con L? Pensé que era con L. Se va a Leandro o algo así, pero tiene que haber julio. Algo con L en el medio. Bueno, Joana, hoy que jugó Argentina y todo eso, que era fecha mundialista, todo hizo su torta favorita de Kabbalah. Sí, no, no es la favorita, es una torta. Ah, usó una torta diferente para cada partido. Marmolada hice hoy. Hoy marmolada fue. Antes, ¿qué había hecho? Hice una de manzana y usé una común. Para ordenémonos contra Islandia, ¿qué hizo? Bueno, a ver. ¿Primera fecha contra Islandia? Una de manzana. Manzana. ¿Segunda fecha con Croacia que nos bailaron? Una común. ¿Eh? Una común. Común, torta común. No tiene gusto. Nada, caca. Sin gusto. Común. Y hoy, ¿qué fue contra Nigeria? ¿Qué hizo? Marmolada. Marmolada. ¿Es por los nigerianos? Sí, era común y le puse un poquito de chocolate. Marmolada por los nigerianos, no. No, marmolada porque me gusta. No. No, marmolada. Bien, Joana, muchas gracias. No tengo más nada que hablar con usted en la jornada de hoy. Nos vemos después en un rato. Esto es la bola mundial. Le ha caído al sector de Ariel que puede participar. Él mismo y él solo. Por la primera pregunta, por 12.000 pesos para vos. Y después arrancamos la comunitaria. ¿Estamos listos, Ariel? Dale. Vamos nomás. Y la pregunta dice, bola mundialista, por 12.000 pesos para vos solo. ¿En qué mundial FIFA de mayores un árbitro mostró la primera tarjeta roja de la historia de dicha competición? ¿Dónde fue esto? ¿En qué mundial FIFA mayor es? Sí, señor. Fue en el 70. México 70. México 70. Lamentablemente no. Alemania 74. El chileno Carlos Caselli. Ah, la primera roja. La imposición de las tarjetas pensé que era. Claro, las tarjetas fueron el 70, pero acá le estamos preguntando un árbitro mostró la primera tarjeta roja. Estaría bueno que respondieran lo que se les pregunta, porque si no se les va a complicar un montón. Tenés razón. Si ustedes quieren responder lo que ustedes quieren, capaz que hacemos otro programa, pero para ganar, respondan lo que les preguntamos, porque si no, no les juro, se indigna. Bueno, jugaba contra Chile, Alemania contra Chile, ganaron los alemanes, patada a la altura de la rodilla, bien, para quebrar, y el árbitro turco sacó la tarjeta roja. Bueno, no pudo ser Ariadicto, te pongas mal. No. ¿Igual la sabías? ¿Cómo? ¿La sabías igual? No, yo sé que la imposición de la tarjeta fue después del Mundial 66 por el problema contra la team. ¿Sabías esto de la roja? No. No, no, no. Bien, perfecto. Me da más tranquilidad que igual la sabías. Ya está. Ya está. Bienvenido, Sergio, la primera pregunta por mil pesos, dice, con el tecno ruso Pop, a ver, ¿no te sobró parmolado para traer, no? Podrías haber traído, guardado un poquito para la noche, ¿no? ¿Cómo se llama este ex futbolista que jugó el Mundial de México 86 para España? Conocidísimo. En el 86. Una de sus figuras. ¿Pues no atacante? No. Un tragueño. Claro. Emilio Butragueño. Bu-bu-tragueño. ¿En qué equipo jugó? Patricia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Estalco, Patricia. ¿A qué objeto típico de la cultura rusa también se lo llama matrioshka? A las muñequitas. ¿Cómo se llaman? Mamushka. Correcto, señorita. Sí. A las mamushka. Ariel, atención que su pregunta tiene opciones. ¿Cuál de estos países fue campeón mundial de FIFA mayores primero? Alemania, Brasil o Inglaterra. ¿Cuál es el campeón primero? Brasil, Inglaterra. ¿Qué es Alemania? Eh, Brasil... Decime qué se siente. No. Alemania. Ah. Fue en el Mundial de Suiza del 54 bajo el nombre de Alemania Federal. Brasil fue en el 58 y Inglaterra en el 66. Bien. Jorge, bienvenido por el reemplazo de hoy, Jorge. ¿Quién convirtió este gol para Argentina en México 86? Pasculli. ¿Ni lo vio? ¿Quiere verlo? Ah, no. Tenemos las opciones mientras lo vemos, ¿no? Pedro Pablo. Pedro Pablo Pasculli. ¿Cómo olvidarlo? Pedro Pablo Pasculli. El Mirono Pasculli. Señoras y señores, la respuesta es correctísima. 1 a 0 por octavos, ¿eh? Bien, continuamos y vamos con Mabel. ¿Cómo le va, Mabel? Buenas noches. Hola, Leo. ¿Qué tal? ¿A qué país al cual Argentina enfrentó en dos mundiales distintos pertenece esta bandera nacional? ¿Qué país al cual...? Léeme otra vez, Leo, por favor. ¿Cómo? ¿Me lees otra vez? Sí, estoy al pedo acá. ¿A qué país al cual Argentina enfrentó en dos mundiales distintos pertenece esta bandera nacional que estamos viendo? ¿Panamá? No, es la bandera de Rumania. Ah, ¿y sí? Rumania. A mí yo cuando digo Rumania me acuerdo Rummenigge. ¿Cómo? Pero Rummenigge... Alemán. Tal, ya sé, oráculo, que era alemán. Pero por eso digo que para mí Rummenigge debería haber jugado en Rumania. Y ahí, viste... Porque era como coincidente... Hay gente desubicada. Con la R, nada más. Claro. Bueno, como nombres que empiezan con L, como Julio. Claro. Jorge, ¿cómo le va? Muy bien. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Contra qué selección rival Maradona insultó a quienes silbaban el himno argentino. Alemania. Alemania, la respuesta correctísima. Sí. Nos silbaban los italianos, ¿no? Claro. Los italianos de... El partido había sido en el norte, ¿no? Oráculo. A ver, espere, espere. Porque... ¿De qué se trata este quilombo? Bueno, fue en el Olímpico de Roma y básicamente todos los que no eran del sur de Italia, donde Diego era ídolo de Nápoles, silbaron el himno argentino, básicamente, ¿no? La Italia del norte y del sur dividida. Continuamos a Bingo y dice así. Sí, Sergio, atención, 3.000 pesos hasta ahora. ¿En qué Mundial FIFA de mayores jugaron juntos Juan Román Riquelmi en el Messi, que cumplieron año el otro día los dos juntos de la mano, el 24 de junio? Toma, por favor. ¿Cuál jugaron juntos? En el... 2010. 2010, Sudáfrica, incorrecto, caballero. Fue anterior a Alemania 2006, selección que dirigió Peckerman. Sí, sí, sí. Peckerman. Que tengo la imagen de un Messi muy pequeño, indignado, en un momento enojadísimo, que se sacó los botines, ¿te acordás? Al lado del banco de suplentes, una imagen ahí de un caprichito en su momento. ¡Qué me sacó! Sí, porque no había jugado, no sé, pero era un pebete, un pebete. Después de 2010 ya jugó, la rompió y ya no estuvo riquelito tampoco. Patricia. Sí. ¿Para qué país jugó el futbolista que popularizó este festejo? Camerún. Camerún, correctísimo. El veterano Roger Mila, en Italia 90. Bien, vamos con Ariel. ¿A qué país representó el goleador del primer Mundial FIFA Uruguay 1930? En el Mundial de Uruguay, ¿a quién representó este goleador? Uruguay. No, Argentina. Se trata de Guillermo Stabile, que en cuatro partidos metió ocho goles. Le dio un promedio de dos por partido. Después, como director técnico de la selección, ganó seis Copas Américas, dirigió Racing Club de Abel Lianeda. Aquí está en imágenes y en ese momento fue el goleador. Muy bien, ¿eh? Ariel, perdón, Jorge. Jorge, atención. ¿Cuántos goles el total le metió Zinedine Zidane a Brasil en la final de Francia 98? Tres. Uno, dos o tres eran las opciones. La respuesta correcta es dos. Ah, ya. Dos. El partido terminó tres a cero en favor de los franceses. Y dos los hizo Zidane. Mabel, Mabel, también con opciones. Atención. ¿Cuál es el nombre de la pelota oficial que se está utilizando en el Mundial de Rusia? ¿Se llama Sputnik 18, Telstar 18 o Durango 18? ¿Cómo? Algo de eso, 18. Durango 18. Durango 18 incorrectísimo. Ay, ay, ay. Telstar. Claro. Tiene un chip incorporado con tecnología y conectividad NFC. Ponele. A la pelota le falta hablar nomás. La pelota debería llevar el chip que decida todo. Estoy en offside, vuelvo para atrás sola. Claro. Fui gol, ya me pongo en mitad de cancha. Como una pelota inteligente. No, no, no. ¿Entendés? La pelota que cuando los burros la patrón dicen, peguenme bien, pará un poco. La pelota, pará un poco, dejame ir con Messi. Tratame con cariño. Dejame ir con los que saben, exacto. Bien. Jorge, la última con opciones también dice así. Caballero. ¿Cómo se llama este futbolista argentino del plantel nuestro? F. ¿Cómo nos deja la bola mundial, Bebe Sanzo? 5.000 pesos, Leonardo. Gracias, Bebe Sanzo. Por favor. Estamos contentos porque nos deja 5.000 pesos. No pudo ser la primera bola para Ariel, pero para seguir juntando llega la bola quema ropa. 3.000 pesos por respuesta correcta. Vamos a comenzar por Sergio. La bola quema ropa dice así. Atención, la pregunta. ¿Cómo son llamadas comúnmente las muelas cordales? ¿Muela de juicio? Sí, señor. Correcto. Bien. ¿Por qué se llama muela de juicio? Es lo que me pregunto y yo les voy a contar. ¿Por qué no? ¿Cómo? Quería ver si están atentos. A ver. Porque siento que el mundial los descoloca. Se llaman muelas de juicio. Plip, 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 plip. Dale, vamos. Ya que a la edad que aparecen las personas tienen un juicio más desarrollado y completo que cuando aparece el resto de la dentición definitiva. Ah. Es para discutir igual, ¿eh? Hay gente muy poco juiciosa, grande. Los mapas. Así que... O sea, una vez que está constituida nuestra dentadura, por último sería cuando estamos un poco más adultos, aparece la muela de juicio. Ah. Ahí está. Bien. Yo nunca tuve muela de juicio. ¿Vos, bebé? Eh... Sabés que yo lo... Lo perdiste. Tengo poco juicio yo, claro. Vos tenés poco juicio. Sí. ¿Joana tuvo muelas de juicio? Sacaron. ¿Ya se la sacaron? Sí. ¿Cómo le fue en el juicio? Claro. ¿Eh? Muy bien. ¿Una o dos? Una. Una. Después le charlamos. Arregló. Se me explica bien dónde. Arregló. Terminó arreglando. Fue a la mediación. Sí. Le dijeron, conducto o juicio. Patricia. ¿Cuál es la unidad de intensidad de corriente eléctrica? Ah. Unidad de intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo se llama eso? El volteo. No. Amperio. Ah. Los amperes. Los amperes de las baterías. Ah, tiene 12 amperes. Es lo mismo que me digas chino. Ariel. ¿Qué se obtiene de un triángulo al multiplicar su base por su altura y luego dividir ese resultado por dos? Me jodé. Base por altura sobre dos. ¿La superficie? El área. El área de un triángulo es igual a la base por altura de partido por dos. Dice el oráculo que la respuesta es correcta porque superficie y área en este caso califican como lo mismo que el oráculo es muy preciso por no decir rompe. ¿Cuál era el nombre de las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania nazi entre 1935 y 1945, Jorge? Los aliados. Los aliados hacen... Ah, no. Es una suavita, sí. Wermansch. ¿Lo dije bien? Ah, no. ¿Cómo? Wermansch. 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 Ah, de los... Wermansch. No me voy de acá hasta que lo diga bien. Wermansch. Ok. Wermansch. Ahí está. Bien, gracias. La profesora de alemán dijo que está ok. Bien, vamos con Mabel. ¿Cuál era el nombre de nacimiento de Groucho Marx? ¿Cuál era el nombre de nacimiento de Groucho Marx? Julius Henry Marx. Julius Henry Marx. Igual está bien que tiró un Gregory por ahí pasado. Claro. Jorge. ¿Cuál es la rama de la zoología que se dedica al estudio de los peces? Por 3.000 pesos en esta bola quemarropa. Tiempo. El estudio de los peces. ¿Cómo se llama? Bicicultura. ¿Cómo? Bicicultura. No. Ictología. Sí. Bicicultura parece que es otra cosa que tiene que ver con plantas. Ni idea. Me sonó. ¿Qué cosa? ¿Lo que dijo el oráculo o lo que dije yo? ¿Lo que dije yo de la ictología? Ah, lo otro. ¿Qué dijiste vos? Bicicultura. Bicicultura es peces en criadero, pero no el estudio de los peces. Eso se llama ictología, que son cosas diferentes. Muchas palabras para definir más o menos casi lo mismo. Yo pensé que era por el examen de orina, viste que te hacían piscicultura, pero... El primero de la mañana. ¿Piscicultura? ¿Piscicultura? Claro. Eso es leer cuando... Como si fuese lo segundo En un descampado o en tu inodoro Pero sentado La pichona también Diversos motivos Primero evitaríamos la famosa tablita Que uno deja golpeada Para las chicas Y segundo, aparentemente Hace mejor a los órganos Vamos a probar Llevamos una vida haciéndolo de pie Volvemos con Sergio Y dice así, por favor, no se dispersen Especialmente vos, Leonardo ¿En qué barrio porteño pasó su infancia El escritor argentino Roberto Art? San Telmo No señor, en Flores Bien Patricia ¿Cómo era conocido el jefe nativo americano De la tribu de los Yucs? Me jodé No, no sé, Leo Toro sentado ¿Quieren saber? Este era un pionero en el pichí Ya, toro sentado Dijo Que tengo huevo el toro Él sabía Él sabía Y yo decía, no, está sentado Toro sentado Toro sentado Va a comer, sí Pero toro sentado Era líder espiritual de la cota Pero quería saber por qué decían sentado No me acuerdo Bueno, no importa Vamos con Ariel Ariel, atención En homenaje a qué personalidad Se festeja cada 21 de septiembre El día del estudiante El homenaje a Domingo Faustino Sarmiento Pero es el 11 de septiembre Sí, pero se festeja el 21 de septiembre El día del estudiante El 11 de septiembre es el día del maestro Y bueno Sarmiento fue maestro Un segundito La va a discutir Perfecto, vamos a discutir A ver, a ver A ver, a ver Sí, lo escuchamos No, que el 11 de septiembre Es el día del maestro Es el día del maestro Y el estudiante No es por Sarmiento entonces ¿Por qué? No sé Debe ser por otro Por otro personaje La fecha se eligió En homenaje al gran padre De Educación Nacional Domingo Faustino Sarmiento Es que el 21 de septiembre De 1888 Llegaron a Buenos Aires Procedente de Asunción Sus restos Ah, bueno Entonces por los restos Por los restos de Sarmiento No por el fallecimiento No dice fallecimiento Está bien, listo Dicen homenaje Homenaje, listo Te lo voy a discutir igual Se te mezcla Con el estudiante Con los twists Y con la primavera Sí, yo te lo voy a discutir Es decir El 11 del día del maestro Me vienen con este quilombo Está queriendo robar 1500 pesos Y quiere robarte algo Y quiere robar algo Yo Si no tuviese la data acá Capaz que hubiese dudado Igual que usted Igual que usted Igual vamos a hacer Te lo mezcla Oráculo Podemos hacer un último chequeo Mientras seguimos Por las dudas Perdóname, Leo Ariel es instructor de árbitros ¿Verdad? Sí, por supuesto La próxima vez que venga A protestar algo Con las manos atrás Las manos atrás Como tiene que ser Me había olvidado ese dato Y justo le tocó Lo de las tarjetas Te tocó justo Se la dejamos pasar Se la dejamos pasar No te quisimos humillar Adelante de tu público De bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo no sabía que la primera roja La sacaron en el... Bueno, ¿y usted fue árbitro? Sí Olai, Linensmann Qué término antiguo, ¿no? Y bueno Si el otro día le dije Offside Y usted me dijo Fuera de juego Hola, hola, hola Memoria tengo, ¿eh? Te quedó, ¿eh? Memoria tengo ¿Usted fue árbitro? Sí ¿Y después? ¿Y siempre quiso ser árbitro O antes jugaba también? No, como la única manera De poder estar en tu terreno Juego era árbitro Porque jugando era muy malo Jugando era muy bueno Entonces, bien ¿Y fue un buen árbitro? No sé Lo tendrán que decir los jugadores El mejor insulto Que recibió televisivo Se puede decir No Creativo Piropo De un jugador De un hincha No, no De todo No, pero no el típico Alguna cosa creativa No, no Creativa no Onda Eh, tenéme novita Que Mr. Magu Qué sé yo, no sé No Creativo No, los dos Son la mayoría insultos Pero creativos no Bueno, si nos remitimos Gordo movete Algunas de nuestras canciones ¿Cómo? Gordo movete Gordo movete No es muy creativo Pero Pero es imperativo Claro Bien Continuamos a Bingo Y dice así Dice el oráculo Que no al lugar Que todo lo que dijimos nosotros Está bien Y lo que dijo usted está mal ¿Ok? Jorge En biología ¿Cómo se llama el acto De comer carne De un cadáver? ¿Canibalismo? No Se llama Necrofagia Ah Claro Lo más En biología En biología Los animales que se alimentan Por serlo completamente De estos animales muertos Se llaman necrofagos O carroñeros Eso suelen ser los Sí Algunas hienas Y algunos aves Ya muertos Ya muertos ahí Van y comen ¿Qué aves se encuentra Estampada en el diseño De la bandera de México Señorita Mabel Tiempo Creo que un águila Sí señorita Correcto Un águila Claro Tenallante Tihuacán ¿Cómo es popularmente conocido El mercado San José Ubicado en Barcelona Señor Jorge Y con esto cerramos El mercado San José De Barcelona Lo que se llama La Boquería La Boquería ¿Eh? Son mapas Se conoce así Mercado Municipal En la Rambla de Barcelona Y demás Bueno señores ¿Cuánto nos ha dado Esta bola quemarropa? 9 mil pesos Con Algunas polémicas Con algunas amaryllas Muy peleado Con el Con el bar El bar Sí, sí El bar Muy charlado este partido Muy charlado Nada mejor dicho Que el bar Porque realmente Los tipos van Analizan el bar Y vos viste Lo que pasa después Dice Confirma ¿No? Después de verlo 70 veces Penal Y los jugadores ¡No! Y van y le pelean igual ¿Viste? ¿Para qué? Y el tipo dice ¿Para qué fui a verlo? La tecnología Y le discuten igual Porque es polémica en el bar Es polémica en el bar Exacto Y no bebé Estaba esperando que lo dijera Lo había leído De algún lado Y estaba esperando que lo dijera Señoras y señores Ha caído en el Colorado 25 sector de Patricia Pero antes tengo Noticias de nuestros perritos En adopción Encontrados, adoptados Tenemos muchos Por donde usted quiera Arranque, Oráculo Por favor Imágenes ya Este está perdido Felipe Mirá lo que es Felipe Tiene manchas bien claritas ahí Tiene las orejas paradas Como que está atento Se perdió en San Miguel Barrio Sarmiento El 28 de abril Tiene 7 años No tiene cola Y está castrado Es blanco con manchas negras Como estás viendo Si lo viste O te parece haberlo visto O algo Por favor En Facebook Buscamos a Felipe Y ahí tenés los teléfonos 3380-6246-625258 Así que por favor Toda la información de Felipe Es re útil Gracias Adopciones A ver Silvito Mirá Silvito Lo que es Don Silvito Porque era de soldán Don Silvito 7 años Abandonado Qué lindo Gracias Pronto será castrado Eso es lo de menos Chicos No se preocupen Nos hacemos cargo de todo Se lo llevamos a domicilio Le gusta mucho jugar Y que le hagan mimos Por ahora lo tienen Esta gente amiga Lo pueden seguir en Twitter Apat Guión bajo Amor animal También en Facebook Buscarlos Y está en adopción Don Silvito Que es un bombón Chiquitito Hermoso Mirá que carita hermosa Te va a alegrar la vida Proba con Don Silvito No te vas a arrepentir ¿Qué más? Soracru Otro en adopción Suárez Mirá Luisito Suárez De Uruguay Directo Ojo que muerde entonces No Ya no ¿No? Ah bueno No Ya mordió Pero fue suspendido Entonces ya Como que ya cumplió En el Barcelona La pena Ya De hecho Lo dejaron jugar Este Mundial Y ya está bien Y este mirá de la cara Se ve que ya no te muere más No Ya no muere más Se queda sin tránsito pronto Necesitamos encontrar Una familia urgente Es hermosamente hermoso Valga la redundancia Y el término en joda Porque te va a cambiar Y te va a alegrar la vida El Twitter es BrumannArch ¿Sí? Bueno Y tenía los otros en adopción Oráculo ¿Los tenemos a mano o no? ¿Los que ya fueron? Que está adoptado Moro ¿Lo tenés? Y dámelo Y dámelo Y dámelo Este ya está Suárez Ya va Ya va En camino de ser adoptado Y Moro Que te lo mostramos muchas veces Macho Que tiene 7 años Y que te dijimos Que está en adopción Y lo mostramos varias veces De manera insistente Por fin Mirá Esta es la foto con su dueña Su lema Del barrio de Once Que lo adoptaron Así que estoy muy contento Y muy agradecido Lo quería mostrar Mirá Mirá Morito está descubriendo Su casa nueva Ahí está Ahí está Ahí está Moro Con su mamá nueva Que le va a dar El resto de su vida Un amor y alegría Y me cansé A veces con el video Estaban hablando No, si ahí Ponelo que lo de Leo Montero Le ponen la fotito al lado Y lo muestran Ponelo Lo de Leo Montero Como que es mi casa Lo de Leo Montero Le ponen la fotito a todo Así que ahí está Te lo estamos mostrando Gracias chicas Son unos fenómenos Gracias a todos los que colaboraron Con Moro Que ya tiene casa Escuchá Sí, pero le ponen las fotitos Ahí te fue para el patio Le ponen las fotitos Bien Perfecto Gracias chicas Muy bien Yulema te felicito Y recordá que Febo El que está en el balcón También ya fue adoptado Así que Seguimos pegando opciones Gracias a ustedes Por la solidaridad Y por la atención Había caído en el Colorado 25 Sector de Patricia Patricia ¿Tenés perritos? ¿Gatitos? ¿Algo? Sí, tengo un perrito Ah, muy bien ¿Cómo se llama? Bruno Bruno ¿Qué tal? Muy bien ¿Cuántos años? Siete cumple ahora El primero de julio Muy bien ¿Le hacés torta? ¿Festejo esas cosas o no? Vamos a ver Sí, sí, sí A ver Con sus amigos de la plaza Creo que festejan Ahí está Qué lindo Porque el perro No se pone en gasto Dice Hay que hacer una fiesta Vamos todos a comer Avisale a mis paraguay Giovanna que no está en el chat Va a la plaza Se echa un par de meadas ahí Juega No jode No jode Bien La pregunta dice así Patricia Sí Te felicito Patricia ¿Cuál de estas películas Dio origen a los Minions? ¿Sí? Toy Story 3 ¿Cómo entrenar a tu dragón? Enredados Megamente Shrek para siempre El oso Yogi Gato con botas El super canguro Marmaduke Mi villano favorito Las crónicas de Narnia O el aprendiz de Brujo Estos son los Minions cantando Que te dan gana De pegarle Tres escopetazos En la cabeza Ay Dios La mina ¿Se puede reducir? Sí Hasta que terminen De cantar los Minions Tenés tiempo ¿Cuál de estas películas Dio origen a los Minions? Una vez más Por 6.000 pesos Una vez más ¿Cómo entrenar a tu dragón? El oso Yogi O mi villano favorito ¿Mi villano favorito? Sí, correcto Sí Mi villano favorito La mina Tengo un amigo El doctor Grispo Mi amigo Que trajo un Minion gigante En el avión Con el par de los chicos Así era el de mí Ya viajaba Como un adulto Ya poco más Le cobraban Le cobraban El asiento El vuelo Al niño Pensaban que era Un tipo disfrazado Lo chequeaban Lo escaneaban Viste ahí Te digo Era más alto Que mis Paraguay Con eso te digo todo Bueno, bueno Tampoco Bueno, bebé Disculpá Disculpá bebé No era con vos Señores Bienvenido A la bola vintage Bien Volvamos con la bola vintage Que está bebé para cantar Por Dios Entraste tarde Porque la picamos Claro, me enganché a la mitad Te metimos flauto en denueve Y la picamos tarde Y me planteaste ahí todo Ya la cantamos tantas veces ¿Qué tal? ¿La están pasando bien, no? Sí, sí, sí La alegró muchísimo Bola vintage Comienza de esta manera A ver, vamos por Sergio ¿Qué tal, Sergio? Disculpáme Te saludo de nuevo ¿Qué nombre Usó Carlitos Balá En el cual los niños Dejaban sus chupetes? ¿Cuál era el objeto? El chupetómetro ¿El chupetómetro correcto? Sí Para que los niños Dejaran chupet Iban y lo ponían ahí El chupet Qué lindo, ¿eh? Es una buena idea Me gustó mucho ¿Cómo se llamaba Patricia? Esta serie Es protagonizada Por Lindsay Wagner Entre el 76 y el 78 Serie de televisión estadounidense Sí, este Esperá Lindsay Wagner Ella es La mujer maravilla ¡No! ¡No! No, no, no No, no La mujer biónica ¡La mujer biónica! Era la mujer biónica Lindsay Wagner La mujer biónica Que era la esposa Del hombre nuclear Sí, eso lo me dice No, no Hubo una relación Pero no formalizaron nunca ¡Ay, nina la esposa! Era como Era como la princesita Y el polaco No, bueno, bueno Era la princesita y el polaco Los dos cantaban Y esto Era nuclear y biónico Entonces ella agarraba Y hacía Es que los repuestos No eran compatibles Por ejemplo Entonces ella Buenísimo Que me pusiste ese efecto Es lo mejor que hiciste En toda tu carrera Como DJ Gracias Pará Ahora cuando yo lo vuelva Cuando yo lo vuelva a hacer Vos lo aplicás de nuevo ¿Listo? Un, dos, tres, va Ahí está Ahí quedó No voy a decir Lo que dijo el oráculo En mi oído Porque es terrible ¿Cómo se llama este personaje animado? Ariel Astro Boy Sí, correcto Astro Boy Continuamos Jorge ¿A qué serie pertenece El tema musical Que escuchamos En este momento Ahora mismo Ahora mismo El llanero solitario El llanero solitario Correcto Pero claro Me gusta todo de esta parte Bien ¿Vos veías el llanero solitario? Ah, vale Joana ¿Veías el llanero solitario? No Timozá ¿Cómo era Timozá? Timozá Timozá Hola, paquero Y el caballo blanco me gustaba mucho Y el caballo solitario Y Bonanza también Sí La reina de la serie Y la familia ingas también También Y Rin Tin Tin Sí Y el chavo de Lutama El gran chaparral Ah, el gran chaparral ¿Cómo se llamaba este juguete vintage, señorita Mabel? No había nacido yo Ah, bueno No sé, Leo Suspendeme la pregunta de Sarmiento La gente solo va a responder de cosas donde nació Sí No, no sé Se llamó Clavilandia Ay, sí Eran clavitos para Landia Claro Jorge Bueno, después de todo, negro ¿Qué querés? ¿Cómo se llamaba este robot a pilas? Transformer No, señor ¿Qué dices? Es la bola vinta Los Transformers tienen 10 años Se llamó Robot Saturn Ah Que era como la bicicleta de Saturno, Duracán Post-Boca después Eh, Sergio ¿A qué serie pertenece el tema que escuchamos en este momento? No, ni idea Yo tampoco lo hubiese adivinado No, ni idea Bebé Bebé MacGyver Es buena, yo la he visto Muy buena Sí, yo me acuerdo de MacGyver Porque vos decís Bueno, MacGyver Este Con Lee David Slotov Eh Vos decís Este MacGyver que arreglaba todo Sí Sí, sí, sí ¿Eh? Y sin usar la pistola Bueno Yo conozco gente así Es un buen MacGyver hubiese sido un buen novio para Joana Sí, claro Sí Sin caja de herramientas, pero Claro, el tipo no tenía caja de herramientas Pero arreglaba todo Y sin pistola Se le hubiese encantado a usted, Joana El tipo de novio que arregla todo Sí, yo tengo un cuñado que es MacGyver MacGyver, MacGyver Mira Cubrió ahora Un cuñado Otro día lo charlamos ¿Cómo se llama el doctor que aconsejaba a Fleco a no consumir drogas? Eh, Patricia El doctor, ¿cómo se llamaba? Fleco y Male, ¿te acordás? No Campaña de drogas El doctor Miroli Sí El doctor Alfredo Miroli La campaña recibió el premio Top Ten a la publicidad argentina Eh, en el año 97 Bien, Fleco y Male Y además Es otro Es otro Ese es Mirol No, Mirol es otro No confundan No confundan Don Mirol con Miroli Y además Venga, señora Que le vaya bien, señora Que lo pase bien, señor Bien, señora Venga, señora Venga Mi amigo Miroli Córdoba Vamos, carajo Bien Eh, doctor Miroli Bien, Fleco y Male eran Eran polémicos, Fleco y Male Sí Generaron suspicacia Sí, sí, sí Eh, Ariel ¿Cuál era la manera de hacer mover estos autitos de lata? Que son con los que jugaba Bebe, ¿no? Epa A fricción A fricción A cuerda Claro Les dabas cuerda y arrancaban Después vino la pila Toma, pa' vos Y antes la, eh, imaginación Que era Porque de... Las chicas no nos entienden nunca esta situación, Bebe A ver Pero el ruido auto Sí Era importantísimo Sí Porque no era lo mismo A mí me gustaría mucho, pero no puedo A ver, a ver Despacio ¿Qué parezco? ¿El tío Joló? Sí, más o menos Vos tenías... Mirá, te lo voy a pasar a vos Vos hacías así Sacame todo Ahí está No te enojees, disculpa Mirá Era fundamental eso Claro Pasamelo de nuevo No, pero hacé lo mismo Ah, pero... A ver, para Pero sin ruido Ahí está ¿Qué tiene? Motor eléctrico eso ¿Vos qué jugabas con el zorro estabas, no? Era fricción Bernardo, el mudo Y vos Con silenciador era, ¿no? El tuyo era con silenciador Mirá, me estoy brindando todo Me estoy rompiendo las rodillas por vos Incluso si chocabas hacías Sí, claro Vamos, vamos Me tiró, me tiró Sácame, sácame Demelo porque me lo va a robar No confío en gente que no hace ruido Me lo va a robar ¿Todo bien, bebé? Porque di todo Sí Siento que di todo como ruido Una remera que diga ruido Mejor ruido autito Eh, ojo, eh Ojo Bien, terminás de boludear, Leonardo Y decime lo siguiente ¿Cómo se llamaba este amigable tiburón blanco? Señor Jorge Mandibulín, nadie lo respeta Mandibulín, nadie lo respeta Ni le dicen tiburón blanco Es cierto ¿Por qué? Porque cada tanto Me sentí Me sentí mi amigo Mariano Yudica En un momento Mirá Te lo digo así Te lo digo así Este chiste Nadie lo hace mejor que Mariano Yudica Yo no lo puedo hacer Bueno Mabel ¿Cómo se llamaba esta serie de ciencia ficción? ¿Qué iba a decir? El increíble escal De la NBC Se llamó Manimal Sí Manimal Que era como un man Pero animal Bien Eh, Jorge Por último Basta Terminemos con esta mentira De la bola vintage Cuatro mil pesos nada más ¿Qué elemento contenían estas cajas? Ya las vemos que dicen star Three star roll caps Chasquibun ¿Qué tenían? Chasquibun ¿Más conocido como? ¿Qué tiene? Una pólvora Sí Fuego artificial No, empieza con C Cevita Sí, correcto Caballero Ahora sí Estaba rumbeado Por eso lo ayudo Muy bien Cevistas No le voy a hacer toro Un día Si quieren un día Nos juntamos en el obelisco Y yo les hago todos los ruidos De la infancia ¿Qué soy? No, 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 no No Bueno ¿Qué soy? ¿McFanton? ¿Eh? ¿McFanton soy? McFanton Bien ¡Bola de los sinónimos! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Mil pesos por cada respuesta correcta Comenzamos con Sergio Que hoy dice así Sergio, atención La palabra es pero Y el sinónimo empieza con M Pero Dice el oráculo que el sinónimo de pero es más Claro Mejor ¿Eh? ¿Cómo claro? Claro Quería llegar temprano más Me quedé dormido Sí En España Son más padres Nada, nada Vamos al ejemplo como es Es millonario Más no tiene amigos Claro Es millonario Pero no tiene amigos Pero vos de dónde sos Dónde naciste Me jodé Castellano Ah, ok Esto vale Estoy con el oráculo en esta Vale Para Ecuador México España Argentina Bien, bien Muchísimas gracias No, pues después la gente me insulta a mí ¿Vio? Pero Luego Luego Empieza con D Después Correcto Señorita Irse Empieza con S Ariel Salir Sí señor Correcto Muy bien Y te yendo Y te yendo Dijo negro Y te yendo Y te yendo Jorge Yes Eludir Empieza con S Eludir Termin utilizado Ahora en el mundial Sortear Sí señor Muy bien Eludir al adversario Toma Eludir al adversario Sortear Al adversario Imbécil ¿Cómo? No, no era con vos No, no era con vos Fuerte Imbécil Empieza con E Con disculpas Estúpido Se perdieron los códigos acá Estuvo atenta y me pidió disculpas de entrada Por decirme la verdad Estúpido Bien Correcto Sí, sí, sí ¿Por qué? Yo soy de quedarme con una opinión directa Apartar Empieza con S Separar Sí señor Correcto Bien, en 5 o 6 en la primera vuelta Ya seguimos Pero para terminar con la tos de verdad Especto San Hierbas y miel de sabor agradable Que no produce somnolencia Te lo recomendamos Porque está formulado con ingredientes de origen natural Bebé Claro que sí Formulado con miel pura de abejas Menta, limón y eucaliptus Todos ingredientes de origen natural Y para los más chiquitos Especto San pediátrico de 2 a 9 años De rico gusto Sin alcohol Y con suaves ingredientes Especto San Hierbas y miel Y Especto San pediátrico Un jarabe diferente Para la tranquilidad de toda la familia Especto San Un producto para cada tipo de tos Segunda vuelta Con Sergio Me hace así Barrilete Que está todo bien Me dice que atrás La están pasando bárbaro Si ustedes vieran lo que yo veo Si ustedes vieran lo que yo veo Me entenderían algunas caras Algunos dichos ¿No bebé? Si señor Pero es muy difícil de explicar Muy difícil la vida del artista No, no, no Ver para atrás lo que la gente no ve No, no, no Uno pasa con una cosa El otro Llega un bufea Y levanta la cuesta Otro pasa y levanta quiniela Y si a mí ponemos redoblona con el 10 Hay una whiskería acá Whiskería Pasan Los de seguridad pasan y hacen Y siguen viaje Si señor Está todo en orden Me voy No hay nada Quemado Pasa el bombero Y dice No hay ningún incendio Se va ¿Eh? Los reedores se ríen A veces con ganas A veces por trabajo A veces porque les pagamos A veces Bien Eh... Apariencia A Apariencia A A, 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 a No, no Aspecto Camisa Patricia Empieza con velarga Blusa Blusa Correcto Sí Funda Ariel Empieza con C Ocho letras Funda Sinónimo Uy No me sale Cubierta Pista Jorge Empieza con R Pista Pista No me la sé Rastro Ah Salón Mabel Empieza con A Aula Sí, correcto Sí Y Encanto 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 Empieza con H Encanto Empieza con H Hechizo Una idea para combate Que tienen a E Gato Claro Un tipo disfrazado Hechicito E Chizo Muy bien Listo Me voy Con eso Me entrego Con eso estoy hecho Listo Cumplí por hoy Señoras y señores Tenemos un pozo acumulado 29 mil pesos Esto se pone Esto se pone Que está que arde Nos queda Lo mejor De lo mejor De lo mejor La última bola Y mucho más Hacemos una breve pausa Y ya volvemos Aquí estamos de regreso Buenas noches para todos Mi nombre es Culero Conor El de él es Bebe Sanzo Y el de ella es Carolina Joana Winter La reina del marmolado ¿Eh? Hoy Lo hago mundial Bienvenidos a la bola de película Señoras y señores Yo no sé si es porque Se me mojan los instrumentos Te está matando la humedad Ahí va No, estoy dejando la vida Bueno, no importa Bola de película Ya di todo Con la carrera Autitos Así que no pienso Volver a hacer esto Bola de película Estamos listos Mil pesos por cada respuesta Correcta Bebe Estamos muy bien Ya hemos mostrado Los perritos de la adopción Hemos hecho de todo No dijimos donde la gente Se pueda anotar Pero no importa Ya lo saben Que pueden participar En nuestro programa Así que vamos a jugar A la bola de película ¿Está preparado Sergio? Sí Perfecto La pregunta dice así ¿Cómo le dicen Al íntimo amigo De Forrest Gump Perdón Al íntimo amigo Que Forrest Gump Conocen el ejército Bubba Bubba, correcto Sí El íntimo Forrest Gump ¿La vio? Sí Sí, sí, sí Los bombones Una caja de sorpresas Como la vida Como la vida ¿Cómo se llama el actor Que interpreta Al doctor Malcolm Crown En sexto sentido? Patricia ¿El actor que interpreta? Sí, sí Me sale Mel Gibson Pero es el otro No me sale I see dead people Sí, la vi La película Ese es el niño Owen no sé cuánto ¿See dead people? Ay, no me sale Bruce Wayne Chloe No, por favor Bueno, no me salí No, 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 no No Bueno No importa Ya está Eh, ¿la vio la película? Sí, la vi ¿La quiere espolear conmigo? No, no No Todo el mundo vio En sexto sentido Ya se sabe Que el pibito Ve gente muerta Que no está No Está todo muerto Leo ¿Cuántas veces Que vayan a verla Si no la vieron? Por favor Si no la vieron Están muertos ustedes No ¿A qué película Pertenece este afiche, Ariel? Ay, Dios mío Sí, algo de Navidad Debe ser Sin caray No sé Jim Carrey ¿Cómo? ¿No? ¿Qué dijo? No Algo de Navidad debe ser No sé La película se llama The Cringe Claro Sí, sí, sí Sí, traducción alguna Más que The Cringe Bien, vamos con Jorge Que está en pantalla Y dice ¿A qué película Pertenecen estas imágenes Que estamos viendo? Un detective en el Kinder Sí, señor Correcto Con Arnold Schwarzenegger Los más bravos Del año 90 ya ¿Cuánto pasó? Dios mío Bien Mabel A ver, Mabel Como estamos para el cine ¿A qué película Pertenecen estas imágenes? Ah, película Sí, sí Ah Ay, Dios mío Ya se viene todo por hoy Con el Pelado López En la pantalla 9 Atención No, no me acuerdo Volán Rouge Me va a decir Volán Rouge No, estamos hablando De Romeo y Julieta Claro Versión moderna De la obra de Shakespeare Muy buena Entre Montescos y Capuletos Con Leonardo DiCaprio Y Claire Danes Que ya hemos hablado con Bebe Que estaba buenísimo Muy buena A favor de Mabel Es del mismo director Mirá A favor de Mabel Es del mismo director Mirá Sí Mirá Por ahí se confundió ¿Cuál era? Sí, sí Buzz Lurman Buzz Lurman, mirá Pero está buenísima Porque es todo O sea Romeo y Julieta Todo el clásico El texto Pero con imágenes modernas Claro ¿Entendés? Los tipos llegan El patrullero No llega uno a caballo Sí, claro Y ahora a los balazos A los balazos Y cómo has llegado aquí He llegado a este balcón Con las alas del amor Todo lo mismo el texto Todo lo mismo el texto Pero buenísimo La voy a ver de nuevo Siete veces a ver Cuando termine Bueno, bueno Bien Jorge ¿En qué ciudad de Buenos Aires Nació Inés Esteves? Protagonista en este caso Del misterio de la felicidad La pregunta es ¿Dónde nació? Inés En La Plata ¿Cómo? La Plata No, no Nació en Dolores Dolores Barreiro No, Dolores Nació en Dolores Sí Aquí ahí Es ella Y cuenta Que cada tanto vuelve No tenemos más tiempo Para hacer la segunda vuelta ¿Podés creer? ¿Podés creer? ¿Podés creer que uno viene Hasta acá Con los pochoclos Bajo el brazo Y me niegan La segunda vuelta De la bola de película Con lo bien que está ¿Cuánto sumó La primera y única vuelta? Dos mil pesos Zaffaroni No, medio ahí Ha sido peor Señores, siguen las ofertas En brookman.com Vivir el mundial Y disfrutar como un campeón Aprovechar las ofertas Que tienen para vos Hasta el 30% off En Smart TV seleccionados Más 6 puertas sin intereses Con todo pago Y 12 puertas sin intereses Con las promos De mercado pago Enviamos tu compra A todo el país Ingresá ya mismo A brookman.com Enterarte de lo fácil Y rápido que es comprar Sin moverte de tu casa Señoras y señores Estamos en condiciones De anunciar De auspiciar De presentar La última Bola de la noche Ay Dios mío Cómo sufrimos Las madres ¿Cuántos tenemos bebés? 31.000 pesos Buen pozo Joana La reina del marmolado ¿Puedes traer mañana Lo que sobró Ya que hoy no lo está? ¿O haces otro para nosotros? Sí, ahora para ustedes Bien, muchísimas gracias Brindo con mis amigos De Nadir Como siempre Para que alguno de ustedes Se gane este pozo De 31.000 pesos Gracias Nadir Nadir Argentina Está presente en Momentos Únicos Conocés la línea De cerveceros de Nadir Brindá con Nadir El nombre del vidrio Conocés todos los productos En NadirArgentina.com Y enterate de todas Las novedades Siguiendo a Nadir Argentina En sus redes sociales Bien, señores Negro 28 Sector de Jorge Que va a jugar La última bola Mientras el resto Se retira A su domicilio particular Chau, chau Adiós Quizás mañana Quizás mañana Chau, chau Adiós Bien, perfecto señores Gracias Nos vemos mañana con el resto Se queda usted solito y solo Para que le crezcan los nervios Para que le crezca la expectativa Para que le crezca el misterio Y para que le crezca el pelo Jorge Digo yo, entre otras cosas Jorge, te deseo lo mejor El pleno por 31.000 pesos Final de programa Y dice Última bola, Jorge ¿Cuál de estos vegetales Tiene por nombre científico Cupumis satibus? Me jodé La alcachofa El morrón El roble La lechuga Sauce, coliflor Papa, menta Naranja, pepino Manzana, eucalipto A cual Conocemos como Las 12 opciones que le marqué Por 32.000 pesos Pero que el nombre científico Es Cupis satibus Vamos a reducir Vamos a reducir El pozo para él Baja a 15.500 pesos Y las 6 opciones son Morrón, lechuga, coliflor Menta, pepino, eucalipto Menta, pepino, eucalipto Una vez más Una vez más Y hasta aquí hemos llegado entonces Con 7.750 pesos Para saber si es morrón Si es coliflor O si es pepino ¿Cuál es Cupumis satibus? Coliflor Coliflor ¿Será varón? ¿Será mujer? ¿La que más quiere? Veo que una banda cordobesa Que la recontra rompe Rock Se llama Eruca satiba Claro Los pibes La recontra rompe Los pibes Creo que son dos chicas Y un chico La recontra rompe Rock fuerte Pulenta Punk Y Eruca satiba Es la rúcula O la espinaca No No, no, rúcula La rúcula Pero leer Viste Los quiero mucho Si yo me lo conseguí Rúcula band Era horrible Claro La rúcula band Era horrible Mejor Eruca satiba Bien Aquí estamos Con la cupumis satibus Su respuesta Por 7.750 pesos ¿Quieres saberla Jorge? Sí ¿Están nerviosos por qué? Sí Ah bueno Entonces se lo digo Coliflor es Incorrecto El cupumis satibus No es otro Que el pepino Payaso el pepino De titanes en el ring Era la respuesta correcta No pudo ser Jorge No se lamente Mañana lo espero Para continuar A las 21.50 Con esta ruleta hermosa De saber Señoras y señores Termina la vega Nos vamos Mañana nos vemos Se quedan con el pegado En la pantalla El 9 21.50 Volvemos Adiós Adiós